Todos los solos, juntos debemos caminar, no estamos solos Nos debemos acompañar y Javi Ayala Nunca nadie nos parará, hijo de calle Nadie nunca nos detendrá Estoy solo, solo del lado de la gente nací solo Porque a mamá le dio la gana, yo soy solo Un guerrillero caribe moriré solo Si a mi precio pueden llenar, estoy solo Aquí parado junto a todos los solos Buenas, buenas, buenas a esta nueva edición de Ojo con los Medios Ya en silencio en veda electoral Pero igual te vamos a tener un programa muy interesante Con muchas novedades suculentas, interesantes Me acompaña aquí el querido Lord Anthony ¿Qué tal, cómo le va? ¿Cómo anda, bien? ¿Cómo le va? Buenas noches a toda la gente que nos sintoniza a esta hora de la noche Un saludo muy cordial y bueno, como cada jueves estamos acá Para hablar un poquito de lo que nos compete en Ojo con los Medios Muy bien, ahí está su Twitter, éselo Lo usa poco Sí Úselo, úselo Hay que hacer bulla en las redes sociales Hay que trinar en Twitter Exactamente Exactamente Y bueno, nos falta un personaje ¿Quién falta? El comandante Salari ¿Dónde anda el comandante Salari? Creo que está en Buenos Aires Está por ahí ¿Cómo están? ¿Me copian en los estudios de Avellala? Lo copiamos Copiamos perfectamente Lo vemos que anda Vemos unos autos detrás suyo Mucho tránsito Remedita Calorcito Sí, me tuve que venir a Punta Cana Para pasar las últimas horas de esta estresante campaña que hemos vivido Así que me tomé unas vacaciones en República Dominicana Estoy en este momento en el Mar Caribe Ah, bien Por favor, tráigase un atún De esos grandotes ¿Cómo andalor? ¿Cómo andalor? ¿Cómo más allá de la veda electoral? ¿Cómo vivió esta campaña tan súper estresante? Hace años que no estábamos en un clima así Definitivamente ha sido una situación bastante difícil El tema de las redes sociales aún no le han dado paz El tema de la campaña también sucia se ha planteado como nunca Ha sido una causa bastante estresante Y bueno, en el tema de los medios de comunicación normales, digamos Como que ha sucedido un poco Pero en las redes sociales ha continuado Es una cosa que todavía hay que verla y analizarla Pero bueno, ahora estamos tratando de descansar Momento de la reflexión Momento de estar un poco en paz con uno mismo también Mariano, ¿te acuerdas que siempre hablábamos Que las redes sociales todavía no llegaban con fuerza a Bolivia En los últimos procesos electorales? Como si veíamos en otros países de la región En Venezuela, en Argentina Pero esta vez sí, ¿no? La campaña estuvo muy fuerte a través de las redes sociales Podemos decir, creo que sin temor a equivocarnos Que las redes sociales se instalaron en Bolivia Como un instrumento político importante, ¿no? Sí, creo que sobre todo en esta elección Es la que más preponderancia ha tenido Además creo que desde 2008 No teníamos un clima de efervescencia tan fuerte En una elección, en una campaña electoral Creo que también es producto de que La mayoría de las encuestas hablan de un empate técnico Y eso obviamente exacerba los ánimos A uno y otro lado Y creo que lamentablemente Las redes sociales hoy No permiten reflexionar Sino que hay como una velocidad En la cual se dicen cosas Sin pensar en muchos casos Y en otras sin chequear fuentes Sin consultar Es decir, se abren juicios demasiado Abruptamente Sobre situaciones que no deben ser Tomadas a la ligera Y de las cuales no se deben emitir juicios De esa manera El tema del fenómeno de las redes sociales Por lo menos en este momento Ha sido bastante crucial Porque como decía el doctor Ha sido más una difusión de Dice o no dice Parece que es o no es Y ha sido más que todo chisme Y no la confirmación de una fuente confiable Lo que ha provocado también Que en las redes sociales Se enciendan debates hasta Bastante fuertes Y hasta borrar y bloquear A la gente inclusive Bueno, antes de hablar De algunos temas internacionales Que Mariano ha preparado para hoy Volvemos a hacer como en estos últimos días Un llamado a la calma Se ha vivido realmente momentos De mucha tensión Lo que sucedió ayer en el alto Evidentemente Que es el punto más negativo Más doloroso Y más conflictivo De esta campaña Obviamente Porque ya se pusieron en juego Vidas humanas Más allá de si esto se relaciona o no Con la campaña Es, me parece que El reflejo De la tensión Social Que ha subido muchísimo En estas últimas semanas Así que volvemos a hacer desde aquí Desde la Via Yala Y desde nuestro espacio Ojo con los medios Un llamado Para que todos estén tranquilos Y asistan a votar Un día domingo En paz Y será el pueblo Entonces Quien Decida con su voto Cuál va a ser el futuro De Bolivia Que evidentemente Va a Gane una opción o la otra Va a significar Un cimbronazo político En todo el Estado Plurinacional El día lunes Seguramente Esto creo que Coincidimos todos Más allá de De los resultados Que se den ¿No? Así que Espero que la gente Pueda tomarse estos días En calma Para poder pensar un poco Desconectarse Las generaciones más jóvenes Del Twitter y del Facebook Me imagino Cosa que No creo que vaya a pasar Pero sería bueno Para tratar de pensar Un poco más en calma Un poco en la línea Que manejaba Mariano Y bueno También hay un detalle Que es importante Comandante Y es que En este proceso democrático Que nos ha tocado vivir Siempre se ha destacado Precisamente eso El de Ser una fiesta La familia sale Van con los perritos Se dan una vuelta Se van a comer Un O sea Duchito por ahí Comparten No se ve Con el resto de la familia De pronto El proceso democrático En Bolivia Tiene esa característica Una característica familiar Los niños salen a la calle A jugar fútbol Y bueno En ese ámbito Yo creo que Dentro de este proceso democrático Que vamos a vivir Lo vamos a vivir Con calma Pero si La atención Va a crecer En función Se va a ir conociendo Los resultados Y bueno Ahí es donde También se va a desatar El tema de las redes En las redes sociales Sí Además que las redes sociales En general No solo aquí Sino la mayoría De los países No están regidas Por el silencio De la veda electoral Porque es un fenómeno nuevo Sería importante Tal vez Regularlo Ante Y adecuarlo A los nuevos tiempos Y la otra cuestión Es que me parece Que todos los pueblos Que Sobre todo En América Latina Que tuvimos Tantas interrupciones De los procesos democráticos Tantas dictaduras Que impidieron Ejercer el voto Y cometieron Diversas atrocidades Hoy tenemos que estar Me parece que Orgullosos y felices De que En América Latina Se viene votando De manera continua Hace ya décadas Eso es muy importante Para la vida democrática Y me parece que también Es importante Que no No desdeñemos Del derecho al voto Que Que lo disfrutemos Y que sea cual sea el resultado Se acepte la derrota Y se acepte la victoria Con hidalguía Y que Esto fortalezca Los procesos democráticos Y Y el Derecho A la libre expresión Al libre ejercicio Del voto En todos nuestros países Que así sea Que Que les parece muchachos Si hacemos una pausa Y de que vamos a hablar De que De que va a tratar El programa De hoy Mariano Lor Básicamente Vamos a hablar De la Argentina Hubo algunas novedades Vinculadas a Bueno A esta nueva Argentina Que se está viviendo En el cual Observamos Ajustes Inflacionarios Ajustes de precios Transferencia de recursos A los más ricos Pero también observamos Una presión Sobre los medios De comunicación independiente O sobre periodistas Pero también El anuncio Sobre nuevos protocolos Para las manifestaciones Para Los bloqueos Y los cortes En la Argentina De manera Complicada Y después Unas perlitas Porque El presidente Obama Hizo un anuncio Muy importante hoy A través de su twitter Oficial El twitter De la Casa Blanca Y vamos a A tratarlo Porque Se trata A pesar de que Es una noticia Muy fresca Y que no Casi no se llegó A elaborar En los medios De comunicación Producto de la sorpresa Es muy importante Porque Es un hecho inédito En añares En añares En América Latina Y bueno Bueno dale Entonces Perdón Loro adelante No Y simplemente eso De que Lo que anuncia Es interesante Y al volver De la pausa Lo vamos a A desglosar ¿Le parece? Avanti entonces Los dejo ahí Con todo el equipo Para que Hagan la pausita No sé si pueden Acercarse Un tecito O un café Hoy estamos en otra Tenemos que estar ya En otro canal En otra onda Y a la vuelta Charlamos de todos Estos temas Dale Un abrazo De acá Segundo bloque De Ojo con los medios Hace 14 meses Exactamente El presidente Barack Obama Y el presidente Raúl Castro Estados Unidos Y Cuba Respectivamente Anunciaron El deshielo De relaciones A partir de ahí Tuvieron dos encuentros Fuera obviamente De territorio estadounidense Y cubano En uno En la cumbre de Panamá Se vio entre ellos Una buena empatía Y un buen vínculo Una cierta Un saludito Un saludito Un saludito Como encuentros muy distendidos Además en ese tiempo empezaron a ampliarse las relaciones Vuelos comerciales Viajes de delegaciones de ambos países Tratamientos en mesas de diferentes temas La apertura de las delegaciones diplomáticas de ambos países En sus diferentes territorios El izamiento Efectivamente De las banderas Y hoy El presidente Barack Obama Sorprendió con Un tweet De la cuenta oficial Del presidente de los Estados Unidos POTUS Por sus siglas en inglés Vamos a verlo Ahí dice President Obama El mes que viene Viajaré a Cuba Para avanzar nuestro progreso Y esfuerzos para mejorar Las vidas del pueblo cubano Antes de este tweet Había lanzado otros Diciendo que hace 14 meses Empezamos un vínculo con Cuba También hizo algunas menciones Sobre derechos humanos Un tema siempre álgido Así que Importante anuncio del presidente Sí Y además de que Esto viene colado al tema De que Se han empezado a hablar De los vuelos comerciales a Cuba Con Estados Unidos también Lo que va a permitir Un poco más de ingresos A nivel turístico Y que lo anuncie para marzo Pues también Llama la atención Así que Obama va a estar por ahí Y nos parece un proceso interesante Siempre y cuando se respete La soberanía de los pueblos Claro Comandante Esto quiere decir Que se termina la injerencia ¿No? No Yo lo que Quisiera decir Es que No hemos logrado Que el embajador de Cuba Nos invite a La Habana ¿Por qué no pedimos a Peter Brennan Que nos mande unos pasajitos Para cubrir la visita de Obama A La Habana? Me parece completamente pertinente Usted está en Cuba en Punta Cana Escuché un cubano ahí atrás Yo me vine Ya me vine de avanzada Ah bueno Lo delatan las redes Comandante Bueno Vamos a ver Vamos a ver Qué dicen Los cubanos en la isla De este importante anuncio ¿Cuánto hace Que un presidente De Estados Unidos No va A La Habana? 1928 Un numerito Casi 100 años Es un numerito Exactamente Estamos hablando Sí De 88 años Impresionante Impresionante A ver Qué dicen los cubanos Dale Es motivo de alegría Porque la paz reina En este hemisferio Y son dos Dos países Que antiguamente Tenían una confrontación De más de 50 y pico de años Y en esta ocasión La visita De un presidente Norteamericano A Cuba Es motivo de regocijo Y de alegría Ojalá Vaya Por lo más sagrado Que tenemos Puedan entenderse Ambos presidentes Y que Felizmente Entonces aquí en Cuba Podemos tener Unas buenas relaciones Que no Afecten a ninguno De los dos países Vamos a regalar Una caja De Habano Para que fume Tabaco Habano También ¿Y qué tal? Yo quiero una cajita De Habano También Una cajita de Habano No andaban pidiendo Y bueno Creo que la gente Está Muy animada Con esa cosa Donde Este clima De paz y amor Que se respira Entre La Habana Y Washington Este último año Es muy Lamentablemente No lo repica La derecha argentina Tras la asunción De Mauricio Macri En diciembre El clima social La carga Que hay en la gente Es muy diferente ¿No? Quería obligarlo Porque Siempre hablamos De algunas cosas Interesantes de Obama Cómo estableció Ese diálogo Con Irán Cómo cambió Esa lógica Del poder De George Bush De tanta confrontación El eje del mal De que el mundo Sentía Que estaba Al borde De una guerra Cada cinco minutos Y no es que Obama No haya impulsado Operaciones armadas Y clandestinas Para eliminar terroristas En otras partes del mundo Pero en lo que tiene que ver Con algunas líneas geopolíticas Realmente Hay que resaltar Esta Esta postura De presidente norteamericano Y estos mensajes Tan agradables Que escuchamos de la gente Lamentablemente Con la llegada De la derecha En Argentina Se siente Un clima social Tan diferente Tan Tan falto de diálogo Por alguna manera Para ligarlo Con esta situación nueva Entre La Habana Y Washington El gobierno argentino Lamentablemente Hoy presentó A través de su De su ministra De seguridad Una medida Que justamente Nos saca De esa onda De paz y amor Que acabamos de pasar Entre el tuit de Obama Y la declaración ¿No? Sí Anunció Justamente Patricia Bullrich Un nuevo protocolo Para las manifestaciones En la Argentina Recordemos que Durante los 12 años De kirchnerismo Se había acordado Que no se reprimía La protesta social Y que se permitía Digamos La realización De marchas Vamos a La libre expresión ¿Cómo? La libre expresión Sí Porque también Se consideraba Que era más importante El derecho A la A la libre Que era más importante El derecho A la protesta Al reclamo social Que a la libre circulación De personas Que eso era Bueno Un derecho Que uno se imponía Sobre el otro Vamos a escuchar Lo que decía Justamente La La ministra Patricia Bullrich En Radio La Red Al respecto Con una Una Situación Un poco Complicada Supongamos Que se corta Intempestivamente Sin programación La Panamericana ¿Cuál es el protocolo De procedimiento? El protocolo De procedimiento Es que llegan Las fuerzas Federales En ese caso Por ser Una Una ruta nacional Una autopista nacional Se le avisa A la gente Que Está Incurso En el artículo 194 Se le pide Por favor Que se retire Y si no se retire Se retira Se procede A liberar La calle Sin intervención De la fiscalía Porque el cuento Antes era que Había que esperar Que la justicia Decidiera Ni nada de esto Cosa que yo no lo creo Porque es flagrancia De delito Digamos No hace falta La intervención De la justicia Se le va a avisar Se le va a avisar Pero infragante Delito Las fuerzas De seguridad Pueden actuar De manera inmediata Para que Cese el delito Ahí está Sí Ahí está el problema ¿Cómo se desaloja? ¿Hay algún tipo De protocolo? Por ejemplo Armas de fuego Se pueden llevar Balas de goma ¿Cuál va a ser El límite Para desalojar Físicamente Un lugar? Bueno Ahora vamos a Escribir los protocolos De cada una De las fuerzas Porque son fuerzas Que tienen Actuaciones distintas En cada uno De los lugares Del país De dos o tres Muy específicas ¿Cuánto tiempo va? Voy yo con Este Carabajal Burguiño Y corto Intempestivamente La Panamericana Llega la policía Me dicen Tiene que desalojar ¿Cuánto tiempo me dan? O sea Porque si no Lo que ha pasado Muchas veces Se estira Se espera Cinco minutos Cinco minutos O sea Cinco minutos Le vamos Cinco o diez minutos Le vamos a decir Mire Usted está Por favor Le pedimos Que se retire Por las buenas Queremos que se vaya Haga la manifestación Bueno La ministra de seguridad No, no, María Usted tiene cinco minutos Sí, Patricia Bullrich Que en otros tiempos Ella promovió Uno de los máximos Piquetes O bloqueos En la República Argentina Como fue El del Locaut patronal De los grandes Grupos Ojeros Que duró Muchísimo tiempo Ahora dice Que si usted Lora Anthony Marcha Y corta una ruta Bloquea Y no se va En cinco o diez minutos Viene la policía Lo otro grave Me parece Es que No desmintió El uso De armas de fuego En estas acciones Usted que está En Buenos Aires Comandante ¿Cómo repercutió esto? Pero tiene cinco minutos Comandante Porque si no Bueno Cinco minutos En televisión No es lo mismo Que en un piquete Bueno Muy fuerte Esta declaración Y por eso Yo hacía Esa mención A La necesidad De que se establezca Un diálogo Entre los políticos Los sectores sociales Este clima Estas declaraciones Evidentemente No ayudan Recorremos que En los medios Estuvimos repasando Ampliamente La represión Del gobierno De Macri Contra algunos Sectores sociales Hasta reprimió A una murga A un grupo De baile De unos niños ¿No? En un barrio Carenciado De la capital federal En un rato Vamos a ver Algunas imágenes Del repudio Contra esa Represión Es una Es una información Muy potente Porque aquí en Argentina Obviamente Que El piquete Tiene un simbolismo Muy fuerte Fue una medida Que se comenzó A implementar En oposición A las políticas Neoliberales De ajuste Cuando empezaron A multiplicarse El número De desempleados Y justamente Ahora Cuando de alguna manera Se evidencia Que vuelven Estas políticas Que hay miles De empleados estatales Que han quedado En la calle Sin trabajo Este anuncio Obviamente Que no ayuda En nada A generar Un clima De armonía social Por decirlo De alguna manera Aquí de pronto Parece que uno Tiene que pedir Permiso Para hacer la manifestación Dejar el horario El cronograma No cumples Con el cronograma Tienes 5 minutos Te vas No lo puedes hacer Porque movilizas A montón de gente Porque en una marcha No se movilizan Solamente 3 3 locos Como nosotros Si no son miles Y esto resulta También hasta chocante Cuando recibes Esa orden De En 5 minutos Y te vas Y uno Esto Esto Lorántoni Tiene un nombre Que es muy claro Y que todos Lo conocemos Criminalización De la protesta social Está muy clarito Y aparte El mensaje Es Si el mensaje Que nos dan Hasta ahora Es Transferencia De recursos A los que más Tienen Con quita de retenciones A la minería Y a los sectores Del campo De evaluación Del 50% Despidos En el sector Público Y privado Tratar de ajustar La paritaria A menos De lo que la inflación Dice Es obvio Que va a haber Manifestaciones Y en un país Donde las organizaciones Sindicales y sociales Están Muy organizadas Esta es la respuesta A lo que Así Vos vas a marchar Y además Hay que tomar en cuenta Que dentro de estas Negociaciones Macri Se sube Hasta un 31% Su su sueldo Y mantiene Por debajo del 20% La negociación Entonces Obviamente Esta es una situación Que va a causar Un problema social La gente va a salir Y cuando te dicen 5 minutos La cosa se va a poner peor Así es Y antes Antes de ver Las imágenes Que vienen a continuación Una cosa más Que hay que decir Es que Sabemos Sabemos la impronta Que tienen las fuerzas De seguridad En todos los países De nuestra región Y quienes Seguimos La política Más o menos De cerca Sabemos que Implicancia Tienen Estas declaraciones De la clase política En las fuerzas De seguridad ¿No? ¿Cuáles son los resultados De este tipo De medidas Y declaraciones De los principales Líderes políticos Cuando se producen Manifestaciones Y deben actuar Las fuerzas de seguridad Empecemos a repasar Si les parece Algunas imágenes Que tenemos preparadas Por ahí Si vamos Justamente A Parece que Las declaraciones De Patricio Aburcio Fueron rápidamente Entendidas Malamente Por parte De la policía Federal La tradicional Ronda De las madres De Plaza de Mayo Todos los jueves Ahí Frente a la casa De gobierno Miren lo que pasó Hoy Bueno Yo como oficial De Plaza de Mayo Les pido disculpas Y ahora voy a hablar Con el comisario De qué es lo que pasó Ahora le voy a decir Que ven Disculpen Que no nos dejen Entrar a la plaza Si es la primera vez En la época De De la Rúa Dos veces Vayaron En la plaza En la época De De la Rúa Y las madres Trajimos una escalera Para adentro De la plaza Y otra Para arriba De la plaza Entonces subíamos Por acá Y bajábamos Por acá Y subimos Bajamos toda la plaza Por la escalera O sea que Hay muchas formas De entrar a la plaza No solamente Cuando te den la valla Yo no voy a aceptar Ninguna disculpa De ninguna autoridad Que vayan a la iglesia A pedir perdón Acá no Como no tienen No hay fundamento No lo expresan Simplemente Es un poco intimidante Lo que hacen Como son empleados Lo que hacen Es decirle que no ingresen Y ellos Bueno Obviamente Acá está en la orden De la policía Pero Es un lugar El uso de espacio público De una plaza De hace más de 30 años Que lo hacen las madres Es un poco inaudito Bueno Extrañamente Hecho que no había sucedido antes Intentaron No dejaron armar El stand De las madres De Plaza de Mayo Desde el 77 Reclamando por Por aparición Con vida De sus hijos Hermanos Etcétera Y no le quieren dejar Armar el stand Después la policía Le pidió disculpas Y ahí teníamos A Monafini Y a militantes de madres Explicando esta extrañísima Situación Que aconteció hoy En la República Argentina Ese Cortar Perdón Perdón Comandante La expresión que se tiene Algo que se ha acostumbrado allá Y que Genera precisamente Ese malestar Y si las cosas van En más caliente Obviamente Esto va a generar Muchos más problemas Muchos más El problema social Se va a poner candente Bastante Esto es muy Es muy simbólico Y muy sintomático ¿No? Porque recordemos Que en Argentina Cuando estaba La dictadura Y las madres Empezaron a ir a la plaza Se quedaban paradas Allí en la plaza Entonces Los policías Y los militares Les obligaban A circular No pueden estar paradas Deben circular Por eso empezaron Las famosas rondas En torno A la plaza De las madres Lo que estaba pensando Era que Mientras los militares Les hacían circular Hablamos de una dictadura ¿No? Pero por lo menos Les permitían ingresar A la plaza Ahora esto Me parece muy Muy simbólico ¿No? Muy Me hizo acordar Obviamente Al tema de leyes En Cochabamba Hay que prestarle Mucha atención A estas cuestiones Porque son realmente Muy dedicadas En el plano De lo simbólico Y esto en la política Fue un papel Muy importante ¿Qué pasó en Flores? Sí Y otra vez Tuvimos que recurrir A medios Contrahegemónicos Comunitarios Alternativos Porque No trascendió Esta información Que ocurrió A principios de esta semana Y es que Un corralón En el barrio de Flores Que hace actividades Culturales Barriales También En este caso Intervenida por el gobierno De la ciudad Por la policía federal Vamos a ver Cómo Lo relata Antena negra Televisión El barrio de Floresta Es un espacio Donde se Funcionaba La empresa De recolección De residuos De la ciudad En el año 2002 Aconteció La masacre de Floresta Y la asamblea Junto a Diferentes Grupos Y manifestaciones Que hubo Recuperaron este espacio Para uso cultural Del barrio En el cual Se construyó Una escuela Y una plaza Que están Sobre el ala Este Y todo el resto Del espacio Se asignaron Diferentes galpones Y cuartos Para que trabajen Los grupos culturales Hoy en día Trabajan cerca De 17 grupos Acá Habiendo huertas Circo Teatro Biblioteca Encontramos Encontramos Que estaba la policía En la puerta Impidiendo el acceso Al Corralón La justificación La justificación La justificación Fue que hubo problemas Con familias Que estaban viviendo acá Bueno Siempre El tema De la seguridad Esa fue La respuesta Que tuvimos Desde la comuna Y se empezó El gobierno De la ciudad Empezó a intervenir En el espacio Cosa que nunca había pasado Sí Estamos desconfiados Obviamente Por Por situaciones Que Se vivió Otro grupo De De la murga En la plaza El banderín Que Hace un año También vinieron Con Con este tema De las reformas Edilicias Por la seguridad Y le cerraron Las puertas Y nunca más Pudieron recuperar Su espacio Entonces Ya Con ese Antecedente Nos cuesta Confiar Bastante Pero Bueno Y Al corralón Se pueden acercar Todos los días De la semana De actividades Basta con buscar En Facebook El corralón De Floresta O en cualquier Otra red social O acercarse Al espacio Siempre hay gente Trabajando Acá tenemos El alfón gráfico Ahora mismo Estamos en la huerta Y acá se viene A elaborar De manera gratuita Algún que otro Talleres a la gorra Pero es un espacio Hermoso Como no hay Muchos en La ciudad De Buenos Aires Bueno Este tipo De espacios Comunitarios Colectivos Cooperativos Surgieron en la Argentina De la crisis Del 2001 Donde La desocupación El desempleo El hambre Se hicieron Casi moneda corriente Y por lo tanto Estos espacios Autogestivos Buscaron Ocupar un rol Que no tenía el Estado Hoy Esos espacios Han generado Un lugar propio Pero parece que Al macrismo Muchos no le gustan Y además Y lo anecdótico De este asunto Es como bien lo decía Al inicio de esta nota Los medios Masivos Los medios Que andan Circulando Y demás cuestiones No lo toman en cuenta No lo dicen No lo denuncian Y eso también Forma parte De la complicidad A la cual está llegando En este caso En Argentina Macri Y los medios De comunicación A callar Lo que realmente Está pasando Y estas cosas No se ven Y no se conocen Como debería ser Y un detallito más Lor Todos estos hechos De represión Que estamos viendo En Argentina No se dan En barrios Pitucos En barrios Jailones De Buenos Aires Ni mucho menos Ayer hubo Un desalojo Nuevamente De manera violenta En unos terrenos Tomados En la localidad De Merlo En el Gran Buenos Aires Es a unos 30 o 40 kilómetros De la capital Federal Quisiera preguntarle A Mariano Cuando hablamos De sectores Desfavorecidos También ¿Por qué se caracterizan Los barrios De Flores Y la localidad De Merlo? Sí Bueno Ahí Hay espacios Lugares Donde No han llegado El Estado Esa es la realidad El Conurbano Bonaerense Es uno de esos lugares En general Gobernados Por lo que se conoce Como los varones Del Conurbano Que trabajan Con un criterio Más De puntero político Y no Tratando de Resolver Las necesidades De la gente La gente se organiza Ante esta situación Y con grandes Comunidades De bolivianos En Merlo En Flores En Escobar Sí Toda la línea oeste ¿Verdad? Toda la línea oeste Comunidades Que hacen Trabajos textiles Y también De quinteros Es muy fuerte La comunidad boliviana Allí Quiero entender Que estas villas Son La gente se organiza Ama a la comunidad Y trabaja Por un poquito Estar mejor En estas villas Es decir La intervención Del gobierno De facilitar Caminos De facilitar Luz eléctrica Todas esas cosas No llega Y el gobierno El gobierno La ciudad Ha tenido Una característica Que es la de Prácticamente No trabajar En lo que se conoce Como las villas De emergencia En la ciudad De Buenos Aires Bueno A criminalización De la protesta Le podemos agregar Criminalización De los pobres Vamos a ver ahora Una marcha Contra estas acciones De represión En la Villa 1-11-14 También de Antena Negra TV Mirá Acá la gente Se reunió No solamente la gente Sino las organizaciones En repudio A lo que pasó El viernes Con Nuestra Murga Los auténticos Prisioneros Del ritmo Estábamos Praticando Como todos los días Y de repente Llegó la gendarmería A querer pasar A los cuales Le dimos el paso El tema Es que no nos Apuramos Como quisieron Entonces Empezaron a pelear Con el director Empezaron a empujar Y Empezaron a disparar Contra los chicos Las madres Las familias Que estábamos En la Murga Disfrutando el momento ¡Eh, eh, eh! Esto lo inventaron ellos para tapar las cochinadas que hicieron con nuestros hijos Y nosotros lo que queremos es que se haga justicia por nuestros hijos Nuestros hijos fueron aterrorizados, fueron lastimados La murga en el barrio es algo para que la familia disfrute Cuando nosotros hacemos la murga vienen las mamás, vienen los papás, vienen los hermanitos, bailan los chicos Nosotros las mamás nos organizamos, si salimos una lleva pan, la otra es fiambre Es un ambiente familiar, es sacar a los chicos de esto que es el Bajo Flores y darle un poquito de alegría El hecho de que nosotros vivamos acá no significa que seamos delincuentes, que seamos chorzos, que vendamos drogas Acá hay familias también, familias que quisieron divertirse y pasarla bien Y lamentablemente terminaron mal, por la mala forma de nuestro barrio Bueno, esto ocurrió en enero, fue una represión La gendarmería entró a la villa 1114 del Bajo Flores Supuestamente para desarmar una banda de delincuentes Había una murga, que es muy común la murga en Argentina, como un espacio de contención social Y les pasó por encima a los pibes, les pasó por encima a todos Las imágenes son fuertes Las imágenes son tremendas, queríamos volver a decirlo Para dar un contexto del estado de situación de represión Y en ese marco, en el estado de represión Uno de los hechos más graves es la detención de la dirigente social Milagro Sala Milagro Sala de Jujuy Aquí provincia lindante con la República Argentina Amiga del Papa Juan Pablo Francisco De Francisco Le mandó inclusive un rosario Rosario, estuvo con él cuando el Papa estuvo con los movimientos sociales en Santa Cruz de la Sierra Y ella es una presa política en la cual la pusieron presa Y después vieron a ver si le armaban una causa Vos trajiste un material, Lor Así es, y vamos a ver esto porque se han organizado una serie de marchas A favor de Milagro Sala Y el tema es de que dentro de este detalle Muy particular Se hace una serie de cosas Y vean un poquito la nota y ustedes se van a dar cuenta a que nos referimos ¿Qué es la organización de la ciudad de Jujuy Allá de Quebracho Esto es una coordinación entre todas las organizaciones Que para nosotros ya es una aberración Que siga Milagro presa No tienen ninguna prueba Y están escarmentándola Justamente a ella Y en realidad a todo el campo popular En Jujuy Hoy, digamos, cambió el gobernador Pero en realidad el dueño de la provincia Sigue siendo Sigue siendo Ledesma Y Él es el que debería estar preso Él es el que maneja la justicia El que pone y saca Los gobernadores Es el responsable, digamos Del principal ingenio El responsable de la noche del apagón Milagro Sala Justamente le hizo A Blackier Una 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 movilización De más de 50.000 compañeros Porque lo estaban acusando Delito de lesa humanidad Y la justicia No avanzó Misteriosamente Muy amigo de Macri Y él es el que maneja realmente la provincia Hoy puntualmente vamos a estar acá Hasta las 6 de la tarde Este Cortando Este acceso Y todos los accesos que le dije Pidiendo por la liberación inmediata de Milagro Que es una presa política Y que está Encarcelada ilegalmente Este En la provincia de Jujuy Ahora con esto Están perjudicando a los laburantes Porque los funcionarios Pueden venir en helicóptero A la gente que viene a trabajar A capital No conozco funcionarios Que vengan en helicóptero Y acá hay laburantes También cortando Exacto No, no, me refiero Pero cualquier trabajador Que viene a trabajar En un colectivo No puede pasar He estado hace una semana Que nosotros lo estamos Lo estamos anunciando Lo hemos anunciado La semana pasada En Plaza de Mayo Lo íbamos a hacer ayer Lo postergamos 24 a la mano Hemos recibido Desde parte del gobierno nacional Este Ningún llamado A mediar O a discutir O a resolver En una mesa de diálogo El conflicto Este Y esto es la lógica Que se está dando En los últimos 60 días Ahí está Dos cosas Buen informe Lor que trajo De Crónica TV Sorprendido Por la situación De Milagro Salas Dos cosas de aquí La periodista que Le dice Pero cortan la ruta La gente Es una periodista De Canal 13 Que se llama Mercedes Ninsi Que está en la línea De Patricia Bullrich No corten la ruta Porque si no hay que sacarlos Y lo otro Es Por Milagro Salas Pidió Amnistía Internacional Dijo que es una presa política Pidió el Parlamento Europeo Y han pedido Múltiples personalidades ¿Cómo sigue La situación Comandante En Argentina Con respecto A la presa política Que el macrismo Quiere ocultar? Una cosa así Perdón Mariano ¿Qué le pasa A Mercedes Ninsi De que La gente va a trabajar En helicóptero En Buenos Aires? No Bueno Es el grupo Clarín Que es la avanzada De la protección Mediática Del blindaje mediático Que hoy tiene El macrismo Y que goza El macrismo Que es Un plafón importante Para cualquier gobierno Que hagas lo que hagas Tengas Un grupo Que concentre El 60, 70, 80% De los medios de comunicación Y no diga nada De lo que vos haces mal Y además Que ha sido bastante irónica Al decir eso De Funcionales pueden venir En helicóptero Pero la gente laburante O sea Como que haciéndose La burla De que se estaba Perjudicando también A la gente Por lo que estaban Ahí los compañeros Claro Está metiendo ahí Un quiebre Entre En medio de la sociedad ¿No? Sería bueno Que Que los medios En Argentina Reflexionen un poco Sobre el trabajo Que están haciendo No solo en Argentina Sino en toda la región Esto de invisibilizar También Algunas protestas Me quedé también Viendo la marcha De la Villa 1114 Sería bueno Que los medios Hagan estas Estas coberturas Y que cuando van a hacer otras No vuelquen todos Siempre En contra de los sectores Que se están movilizando Esta película Ya la conocemos Y no es para nada Nueva Y también Un detalle Con el caso De Milagro Sala Que me parece Muy significativo Es como han eliminado De la conciencia social La cuestión De que Milagro Sala Es una diputada Del Parla Sur El otro día vino Hugo Yasky Un dirigente sindical Muy importante De Argentina Y fíjate Mariano Que ni él Puso el acento En que además De todo Milagro Sala Es una parlamentaria Han borrado eso De todas Nuestra memoria De la rama Exactamente Esa es la gravedad Y lo que pueden lograr Los medios Cuando muchos dicen No, los medios No influyen Los medios No instalan agenda Los medios No instalan Matrices de opinión Esto deja Demostrado Que no es así Que es falso ¿Te parece? Hacemos un corte Lord Comandante Y bueno Vamos a tratar Justamente Una situación En medios De comunicación En la Argentina A la vuelta Del corte Tercer bloque De ojo con los medios Continuamos Con la situación En la Argentina Ahora nos vamos a ocupar De los medios De comunicación Específicamente De los estatales Y lo que pasó Con el ingreso La llegada Del macrismo Al aparato Burocrático En la Argentina Es que Decidió Echar A todos Aquellos Periodistas Que Que no comulgaban Con esa posición Ideológica Que tenía una Identificación Con el macrismo En el caso De la agencia Estatal Telam Lo que ocurrió Es que Fraguaron un video Editándolo Y acusaron A tres Trabajadores De esa Agencia De haberse robado Material De Telam ¿Cómo se En Argentina Esa información Comandante ¿Cómo se ha vivido? Si es que Ha tenido Repercusiones Hubo muchísimas Repercusiones La semana pasada Y en el Fragor De la campaña De cara Al sí o no No tuvimos chance De dedicarnos Tiempo A esto Pero fíjate Porque acá Sí Se ata Lo que Está sucediendo En Bolivia Estuvimos hablando Muy fuerte De la guerra Psicológica De cómo Tantos funcionarios Y personas Cercanas Al gobierno No tuvieron que salir A los medios De comunicación A desmentir Informaciones Que en el marco De esta guerra Sucera Manchaban Su imagen Y en Argentina Vemos que también Está sucediendo Lo mismo Acuérdense Que nosotros Aquí Nosotros Con los medios Venimos hablando De una campaña Sistemática Para gastar La imagen Del gobierno De Evo Morales Y en Argentina Pasó lo mismo Con el gobierno De Cristina Fernández De Kirchner Cuando salió De la presidencia China Y quedaron Al funcionario Kirchnerista En algunas entidades Estatales Siguieron tratando O siguieron montando Campañas de guerra sucia Para desprestigiarlo El caso de Pablo Tarico Que es un amigo nuestro Y que hemos sacado Al aire varias veces Es muy significativo Y ya te lo Anticipaba Mariano Le montan un video Y le acusan De llevarse Una máquina De picar papel Y papeles Que comprometen Información De la agencia estatal Además A dos de sus compañeros Violentan Sus viviendas Rompen las puertas Para entrar A las casas A una de las compañeras Intentan llevarse La detenida O sea Casos realmente Muy pesados Y que tampoco En absoluto Van a ser reflejados Por los medios Por los medios Más importantes De comunicación Sino todo lo contrario Aparecen estos funcionarios Ligados al kirchnerismo Como Mezclados En actos de corrupción Con un video Que es truchísimo A ver si podemos Aclarar un poco esto Mariano Si Vamos a Escuchar ahora A Pablo Justamente Haciendo su descargo Editaron un video En el cual Extrañamente Ellos no salen Por la puerta De la agencia Llevándose todo Pero Que es lo que Debería haber Si realmente Salieron de la institución Con cajas Con lo que sea Tendrían que Estar las imágenes Las imágenes No está Vamos a ver El descargo Escuchar El descargo Que hizo Pablo Tarico Los últimos días De la gestión Se estaba trabajando De esa manera En todos lados Había mudanza En todas las oficinas Del estado Y en un edificio Periodístico Como en el caso De Telam Estar trabajando A las 8 de la noche Tampoco es una cuestión Extraña Se está cerrando el día Se está Laburando Como laburan Muchos periodistas Y un montón de medios A esa hora Y la verdad Es que yo pasé Por el edificio Administrativo De Telam De la avenida Bolívar De la calle Bolívar A esa hora A visitar A los compañeros Que estaban Trabajando Que estaban Terminando la gestión Y la verdad Es que Lo que hice Fue ayudar A la abogada A Lotisi A cambiar De oficina Una trituradora La metimos En el ascensor Del séptimo piso La bajamos En el cuarto piso Que está su oficina Y la metimos adentro Si existieran Las imágenes Que por supuesto existen Pero no están En el video Del cuarto piso O de la planta baja Donde se me ve salir Esta discusión No la estaríamos dando Yo no me llevé nada Este ¿Por qué me iría Llevar una trituradora? La trituradora Está en Telam Eso es evidente Lo que pasa Es que se quiere Mostrar una situación Que es una situación De mudanza Hacerla pasar Con un video editado Como una situación De robo Hay una intención De dañar Que es evidente En el video Y para quienes Trabajan con video Como en mi caso Te das cuenta Los horarios Del video Los días del video Es una edición Que está armada Para eso Si vos pudieses ver Las imágenes Del resto de los pisos Te darías cuenta De lo que estaba pasando En Telam En ese momento Los domicilios Ustedes fueron allanados Por orden del juez Lijo Si El mío no El mío no Porque bueno Desconozco La verdad Dicen que fueron A otra dirección Yo estoy en mi casa Hace dos días Esperando Para que no me rompan La puerta Pero la verdad Desconozco ¿Por qué estoy esperando Para que no me rompan La puerta? Y porque A los A los pisos Por ejemplo A la abogada Le rompieron la puerta Para entrar Le hicieron un desastre En la casa Se la quisieron llevar Detenida Una situación Que la verdad No coincide Con la dimensión De lo que se está Investigando Hay un video Una denuncia Para averiguación De delito Y después Quieren llevarse detenida A la abogada Por este tema Es raro Reinaldo Es raro Vos decís que no te llevaste Documentación Pero en el caso No, lo desmiento Absolutamente Se me presenta Y se nos presenta A muchos profesionales Que trabajamos Durante la gestión Como militantes De la CAMPRA Como de esa manera Tratando de Poner un paño negativo Sobre nuestro trabajo Ahí hay una especie De falta de respeto Y una especie De manipulación Que la verdad Que es inconveniente Porque entonces La discusión La damos En términos extraños Y queda claro El tema De la manipulación Las imágenes Son claras El tema De hacer este montaje Y tener Supuestamente Una excusa Para acusar A este compañero De Y ex trabajador De Telam Porque me imagino Que lo han despedido Con este supuesto video Y se nota La manipulación El tema De Si te estás robando algo Agarras y sales Rajando No pero además En el video Tendría que aparecer El de planta baja Donde el trabajador Se lleva cajas O lo que sea De la institución Y eso no ocurre Definitivamente Y se nota Esa manipulación Y como él lo dice Se desmiente Precisamente eso Y eso me hace Recuerdo a muchos De que te proponen Y te van a poner Y hacer pisar el palito Para justificar Cosas que no son Así ¿Por qué no ¿Por qué no nos despedimos Chicos con la nota Número 12? A mí realmente Me indigna Ver estas campañas Absurdas Porque el caso Es truchísimo El video es truchísimo Y con eso Te manchan tu imagen Y te destruyen Después Y hablamos lo mismo De siempre Te ponen a la defensiva Después está Salís Andá a aclarar La situación En los medios Está Y todos están Sospechados De ser corruptos Vamos a recordar Parte de lo que Decía Pablo Tarico En ojo con los medios En noviembre de 2015 Yo les mando un abrazo Y espero reencontrarme Mañana con ustedes Comandante Un abrazo Nos vamos a ir Con ese video Nos despedimos Y recordamos que además Que el Código Penal Argentino Impide Que se hagan Allanamientos De esta característica Violentos nocturnos Salvo en caso De algún crimen Muy pesado Pero vayamos con Pablo Y veamos Cuál es su pensamiento Y nos vamos a dar cuenta Que está pasando En la Argentina de Macri Gracias por estar con nosotros Chau chau Campaña cloaca Así es Andrés Mariano Le llamó la presidenta Cristina Fernández En los últimos días Acerca de la cobertura Que los principales medios De comunicación Habían hecho Con relación A la gestión Del kirchnerismo Principalmente Los dos mandatos De Cristina Fernández De Kirchner Y el tema De la campaña sucia De la llamada Campaña sucia Es uno de los temas Más importantes Lo que sí Me parece Es que ese cambio De discurso Ayudó al candidato De cambiemos Al opositor Mauricio Macri A ser menos Revolsivo Menos Inamistoso Para aquellos sectores Que estaban más Ligados al peronismo Para una parte Del electorado Argentino Que es de Raigambre Peronista Esta afirmación Esta suerte De paz Que Mauricio Macri Hizo Que Mauricio Macri Dejó De mostrarlo Como el candidato Del pasado Mauricio Macri Era visto Por vastos sectores Políticos En la Argentina Como el candidato De los años 90 El candidato Del pasado Y este cambio De discurso Esta suerte De reconciliación Que Mauricio Macri Plantea Con alguna De las políticas De la última década Lo hacen Más amistoso Para algunos sectores Que Hay que decirlo Dependen De las políticas Públicas Del Estado Argentino El candidato Mauricio Macri El candidato De la centro derecha Cambió Propuso Liberar El dólar Liberar El control De cambio Y eso Desató Un debate Fuertísimo Importantísimo En la Argentina Con relación A qué nivel Iban a quedar Los salarios Con relación Al dólar Pero el debate Latinoamericano No es uno De los ejes Que En el cual Se está discutiendo La candidatura De Mauricio Macri Y de Daniel Scioli En Argentina Lo que sí es claro Y hay que decir Es que Ha sido insistente El candidato opositor Mauricio Macri En tener una visión Negativa Acerca de la Alianza Latinoamericana De la República Argentina Si uno Si me permitís Usar un lenguaje Más bien llano Es natural Que el candidato Mauricio Macri Trase el llamado Eje del mal Pensando en Bolivia Pensando en Ecuador Y pensando en Venezuela Es normal Escucharlo A Mauricio Macri Y decir Argentina Tiene que abandonar Ese alineamiento Con los países Comillas Chavistas Así lo mira El candidato Mauricio Macri Y claramente Quiere regresar A una alineación Más tradicional En términos políticos Y estoy hablando De Europa Y los Estados Unidos Una experiencia Histórica Que Hay que decirlo Esto es simplemente En mi opinión No le ha sido útil No le ha sido favorable A la República Argentina Sobre todo Por la disparidad No le ha sido útil